Pero no lo dije más, ¿no? No, ¿qué? ¿Te importa mi salud? Acaso no te importa mi salud, ¿no? Acaso no te importa mi salud, le digo. Y, este, le espero a Iván que me... Que se quedó así, que se quedó... Ajá. Y me dice... ¡Eso no me ha hecho pelle! ¡Jajaja!